Deduzca una fórmula para estimar aproximadamente el número de átomos en términos de una distancia macroscópica ampliando la teoría atómica y las fórmulas de geometría básica asumiendo que los átomos son esferas daltonianas perfectas y que no hay espacio entre las fronteras de los radios atómicos en cada átomo. Muy bien, vamos a asumir que los átomos se comportan como un collar de perlas. Entonces, digamos que tuviéramos dos átomos unidos, ¿cuál sería su diámetro total? En ese caso podríamos decir que el diámetro total va a ser igual a la suma del diámetro del átomo número 1 más el diámetro del átomo número 2. Pero si ambos átomos son del mismo material como ocurre en los metales, entonces el diámetro número 1 es igual al diámetro número 2. Por lo tanto, obtenemos que se suman algebraicamente y obtenemos aquí el número de partículas. Eso quiere decir que para una sucesión lineal simple con una cantidad indeterminada de partículas, este 2 se convierte en el símbolo algebraico del número de partículas, es decir, la N mayúscula. Por lo tanto, podemos decir que el diámetro es igual al número de entidades multiplicado por el diámetro de un solo átomo. En caso de que necesitamos esto con el radio atómico, simplemente vamos a aplicar la regla geométrica, que el diámetro es igual a dos veces el radio. Por lo tanto, el diámetro de una sola partícula o diámetro atómico va a ser igual a dos veces el radio de una sola partícula o radio atómico. Así que simplemente puedes reemplazar según convenga. Lo cual hace que estos ejercicios sean relativamente triviales y las complicaciones que vamos a tener son realmente en las conversiones de unidades. Pero eso los veremos en la aplicación de estas ecuaciones para situaciones triviales. Por el momento, ten en cuenta que esta no es una demostración como tal, sino la manifestación de acciones matemáticos, en el sentido de que el diámetro como tal es una propiedad aditiva, una propiedad extensiva de la materia, y que depende de la cantidad de materia, siendo la cantidad de materia expresada como el número de entidades. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría en isótopos en las teorías atómicas de la física clásica. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.